Las enfermeras me dicen, te has recubetecido, te han quitado algunos años. El tratamiento que me han hecho me ha devuelto la vida, porque antes de la pandemia me daba hasta vergüenza de hablar con la dentadura. Y bueno, llegó la pandemia y el uso de la mascarilla fue una solución para mí. Ya podía hablar libremente, pero no me sentía bien. Ahora, con el tratamiento completo que me han hecho, me siento renovado. Esa es la palabra, estoy renovado. Me siento otro. Estoy muy contento y satisfecho. Gracias por esa ayuda. Me siento muy alegre porque mi apariencia ha cambiado. He rejuvenecido. Cuando me vean ahora, van a ver a un huérter cambiado. Verán, miren, mis dientes están así ahora. Una sonrisa de par en par. Me siento ahora una persona nueva. Me siento como que renovado, digamos, físicamente, porque la sonrisa y los dientes ayudan mucho a que uno tenga mejor presencia. Entonces, uno, al verse así, mejorado, claro, el ánimo cambia. Aquí en el Centro Universitario de Salud de la UPC, yo he recibido, pues, unas atenciones agradables, bien esperadas, ¿no es cierto? Nosotros como Centro Universitario de Salud estamos muy felices de poder atender a este grupo maravilloso de siete personas que han venido del hogar Canevaro. Ellos están yendo con una atención a uno de parte de todos los residentes y docentes de esta área. Definitivamente, tener una sonrisa les ha cambiado la vida. Estamos seguros que a partir de ahora, con nuestra atención personalizada, ellos podrán seguir sonriendo. Y yo, en nombre de mi compañero, de igual Canevaro, que hemos recibido la atención en el Centro Universitario de Salud de la UPC, estamos muy contentos y satisfechos. Y ahora, vamos a poder comer rico y sonreír mejor. Gracias al Centro Universitario de Salud de la UPC. ¡Gracias!